Hola a todos, estamos aquí en el canal de Mano Antonio y hoy voy a hacer un unboxing de un disco que es el Polpo Rain, esta edición Ultimate, que ha salido ahora, que lleva tres CDs y un DVD. El DVD es el concierto de Siracusa del año 85 y luego está el primer CD, es la versión remaster del disco original, luego el 2 son temas inéditos de la misma época, digamos, de la misma grabación, de la misma de esto, y luego el CD3 son las versiones single y las caras beige y algunas están en plan, si no recuerdo mal, extendidas, ¿no? Sí, ¿vale? Y bueno, bueno, vamos a abrirlo, ya está, no tiene mucha más historia, ¿no? Para que veáis que ya está. Y todo a un precio ajustado de 29,99 euros. Eso era el precio original, luego bajó a 23 y pico. Pero nada, ya lo tengo aquí abierto, aquí, bueno, te pone lo mismo que os he dicho antes, pero lo pone en otro, en francés, si no me equivoco. Supervisi, sí. Sí. Y bueno, dice que también lleva un libreto de 36 páginas. Pues bueno, aquí está el de este, que tiene como esto así, como un poco metalizado, un poco distinto. Está chulo. Aunque dentro es cartón. Sí, claro, para garantar costes. Bueno, esto sería el tipo de formato, digamos. ¿Bonito? Sí, bonito, aunque a mí no me gustan mucho los puestos así. Sí, porque se rayan a la mínima, se rayan. Tiendes a rayarlos. Obviamente, lo siento decir a señores de Warner o de donde sea, en este caso es Warner, que me lo voy a poner en MP3 para poderlo escuchar sin tener que rayar los CDs. Claro. Aunque alguna vez lo pondré, obviamente, pero prefiero otras cosas para poner los CDs. Dentro de ahí está tanto el libreto como el DVD, mira. Vale. Sí, este sería el DVD del concierto. Que tiene toda la pinta de ser un ripio de VHS, si no me equivoco. Mal, podían haber hecho algo un poco mejor, pero bueno. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Y luego el libreto. Que este ya, esto ya sí que, bueno, hay bastante cosas. Bueno, hay imágenes que sí que aparecían en el vinilo, pero hay mucho, por lo que veo, bastante, bastante comentario de, 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 de los músicos, por lo que veo, incluso, que participaron. Como, bueno, de Revolution, más que nada. Y aquí hay que poner el contenido. Este libreto está bastante chulo. El libreto está bastante chulo. Y ese es el DVD. Y bueno, y básicamente sería esto. Sacar uno de los CDs. Es que ya os digo, a mí este formato está muy, muy de moda, pero no me gusta nada. Porque veis, hay que, uff, no me gusta nada este formato. Es muy bonito, pero no me gusta. Porque tiendes a rayar los CDs. Pero bueno. Sacaré uno, en todo caso. Pero es que la cosa de sacarlo por el peligro de que se te raye un montón cada vez que lo sacas. ¿Vale? No lo he rayado, pero bueno. Y bueno, por la estética esta del, este es el Singles y ediciones y ve, que tendidas. Y ya está. Y básicamente sería esto. Hacer un poco de... inflarlo y ya está. Pues ya está. Básicamente es esto. Está chulo, pero bueno, yo os digo, manía es mía. Yo a mí ese formato me gusta, pero a la vez no me gustan estas cosas tan, tan justas, ponerlas así. Pero claro, supongo que es más barato que poner lo típico de meter el CD, ¿no?